El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10 El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Te ofreceré cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo Sin parar esto que hoy siento No se puede comparar Y si ves que me soltó Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo Sin parar Sin parar Sin parar De esto que hoy siento No se puede comparar Y si ves que me soltó Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Me enamoré Me enamoré